Desde esta semana, las personas que cuentan con primaria incompleta y deseen aplicar el curso teórico para iletrados podrán realizar la matrícula para asistir a la capacitación durante el mes de enero de 2019 y así iniciar el proceso para acreditarse como conductores. Como se mencionó, aplica únicamente para usuarios que puedan certificar que no concluyeron el segundo ciclo de educación general básico, es decir, el sexto grado de escuela. Las personas que matriculen deberán asistir obligatoriamente a dos clases semanales durante un mes. El curso se imparte tanto para personas que aspiren a una licencia particular como para quienes deseen optar por una para transporte público. En este punto, es importante aclarar que deben matricular el curso correspondiente pues son diferentes. El valor del curso es de 5.000 colones. Esto incluye en la última sesión de clase la realización de la prueba teórica. Ambas actividades, el curso y la prueba, se realizan acorde a las necesidades de esta población. Posterior al pago en las entidades financieras autorizadas, la matrícula puede realizarse mediante el enlace correspondiente o bien llamar al teléfono 900-01010. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se hace un llamado para que las personas interesadas o familiares de las mismas se informen respecto a este y cualquier gestión relacionada con la licencia, de manera que eviten ser víctimas de personas inescrupulosas que cobran altas sumas de dinero por realizar trámites que al final no tienen ningún resultado.